Más información, ayer los padres de familia abarrotaron los negocios en la compra de útiles escolares. Última hora como buen mexicano, ¿verdad? Esta es la frase que describió a cientos de regiomontanos que acudieron a las tiendas del centro de Monterrey para comprar a última hora los uniformes y zapatos de los pequeños. Este domingo las tiendas lucieron completamente llenas, las largas filas llegaron hasta la vuelta de la esquina y los tiempos de espera llegaron a ser de hasta 30 minutos. A pesar del sol, algunos se prepararon y llevaron consigo gorras o sombrillas. Se llevó como una media hora más o menos. ¿Está avanzando, no? Sí, esta fila sí, esta sí va rápido. ¿Y por qué hasta el último momento? Pues vengo de bien lejos, desde Juana y casi no vengo para el centro. ¿Y por qué en el último momento? Porque cayó la quincena en fin de semana y fue cuando estamos aprovechando ahorita, señorita. Nos confiamos, sí. ¿Y tuvieron que traer su sombrilla por el calor, el sol? Sí, por la calor. Sí, ni modo. ¿Con la sombrilla mínima? Sí, sí, pues qué más hacemos. ¿A toda última hora? ¿Cuánto tiempo llevan esperando? No, como media hora. ¿Qué tal de calorcito? Bastante. Aunque algunos regiomontanos llegaron más tarde, Belinda García acudió desde temprano para hacer fila. Esperó hasta dos horas para comprar una camisa para su hijo Adrián, quien entrará a primero de secundaria. Y aunque dejó todo para última hora, la señora Belinda dijo haberse administrado bien en esta quincena. Como buen mexicano, hasta el último, y que nos quede de elección, para ver si queremos venir a hacer otra vez mucha fila. ¿Y la quincena al mismo si rindió? Pues sí, algo. ¿Estuvo administrandola? Sí, tratando de administrarla y estirándola un poquito. Para completar la vestimenta de los pequeños para este regreso a clases, no podían faltar la compra de zapatos. Las zapaterías fueron otros de los lugares que lucieron con gran afluencia de clientes. En definitiva, este domingo los regios lo vivieron a las carreras por confiarse y dejar todo para el último día. Con imágenes de Caleb Rivera, Alice Vera, Noticieros Televisa.